Este sábado 4 de mayo y en Villa del Río, a partir de las 12 de la mañana, estupendo espectáculo ecuestre con motivo de la romería de San Isidro Laborador 2019, exhibición de doma, alta escuela, doma vaquera, doma clásica y espectáculo volteo, con la participación de los siguientes jinetes, Irene Fernández Ramos, José Ángel Vilches Cañete, Juan Calero Ruiz, Rafael Mesones Jiménez, Juan Gómez Urbano, Rafael Castaño García, Marta Conde Sánchez y Antonio Martínez Rodríguez, Joaquín Aguilera Ambrosio y Francisco Molit Torres, Janis Madriz Carmona y José Fernández Lorite El Rubio, así como Juan Castaño Encinas. Un homenaje de los aficionados al caballo a Joselito El Rubio, en Villa del Río, espectáculo ecuestre con motivo de la romería de San Isidro Laborador 2019, en el recinto ferial de Villa del Río, el sábado 4 de mayo a las 12 de la mañana.